... Cuando de repente empezó el Cauca a crecer y a crecer, a crecer en una forma inexplicable, no nos dio tiempo de sacar herramientas, no nos dio tiempo de sacar comida, no nos dio tiempo de sacar nada, salimos como pudimos, cogimos a algunos niños que estaban allí, como pudimos los sacamos de allá, los evacuamos. El error fue de ellos, no fue de las poblaciones, y ellos sabían el error tan verdadero que se iban a meter, y no hicieron caso, el afán por generar energía rápidamente, mire lo que pasó ahora, el daño tan grande. Gracias. 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 Gracias.